Bien, en este video vamos a ver como usar un ViewPager 2 para hacer un swipe entre distintos fragments En este caso vamos a hacer esto para saber como transferir de un fragment a otro haciendo un swipe directamente La ventaja que tiene esto es que al ser un ViewPager 2, digamos, a diferencia del 1 usa un adaptador el cual hace que todos estos fragments estén de una forma, si se quiere pensarlo, en un RecyclerView Entonces se ponen los fragments en un Recycler y mientras hacemos el swipe podemos ir viendo los distintos fragmentos Podemos pasarle argumentos a los distintos fragmentos haciendo el swipe, podemos saber en cual estamos Podemos ir de uno para el otro y podemos hacer un montón de cosas Además de lo que vamos a ver en el próximo video de como ponerle un tab a cada una de estas páginas Entonces nosotros podemos hacer lo que ven acá en pantalla, es navegar entre distintas tabs haciendo el swipe O apretando directamente la tab y la tab va a ir directamente al fragment a la que esté asignada Fíjense acá que esta layout tiene en los tres tabs un Recycler Entonces no hace falta que nosotros hagamos tres fragmentos distintos para mostrar eso Ya que podemos reutilizar uno solo para inflarlo de tres maneras distintas a la vez que vamos haciendo el swipe Eso se llama rellenar el fragment de forma dinámica a través de un swiping entre los distintos fragments Entonces eso es lo bueno de esto y por qué se inflan fragments y no actividades Porque los fragments son más performantes que una activity Si tenemos que inflar una activity n veces es mucho más costoso que inflar el fragment que es uno solo Con su vista y tener distintas instancias digamos esos fragments con distinta información en cada una de las vistas Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al Android Studio Vamos a importar el ViewPager 2 con esta línea de acá, se la dejo para que la copien Una vez que hacemos eso ponemos SyncProject y arrancamos Lo primero que nos pide la documentación es agregar el ViewPager al MainActivity En este caso es donde vamos a mostrar las páginas Así que venimos al MainActivity, ponemos el ViewPager Y fíjense que tiene un ID que es Pager De esta forma lo vamos a identificar luego en el MainActivity Bien, a continuación tenemos que sí o sí armar un adaptador para poner datos digamos en cada una de las vistas Entonces vamos a crear un adaptador Este adaptador se va a llamar ViewPagerAdapter en mi caso Y fíjense que este adaptador tiene que extender de un elemento que se llama FragmentStateAdapter Hay muchos como el FragmentStatePagerAdapter, FragmentPagerAdapter, PagerAdapter solo Hay un montón, algunos de esos están deprecados El último de todos es FragmentStateAdapter La lógica que tiene atrás de esto es como les decía anteriormente Usa un RecyclerView en donde pone cada fragmento del swiping Que va a ir dentro del ViewPager y después cuando hacemos el swipe para los costados Va mostrándonos los distintos fragmentos uno por uno Y al tener una posición digamos cada uno de esos fragmentos Nosotros podemos ir a cualquiera o mandarle datos a cualquiera de ellos Sabiéndonos en la posición en la que está cada fragmento Entonces a priori capaz que sea un poco difícil entenderlo pero ahora con la práctica lo vamos a entender Fíjense que si nosotros extendemos de FragmentStateAdapter nos pide que podamos pasarle dos tipos de datos Un fragmento y un fragmento Activity Al estar en una actividad nosotros lanzando ViewPager le vamos a pasar un fragmento Activity Entonces le vamos a pasar un fragmento Activity El cual vamos a pasar acá adentro Como fragmento Activity Y fíjense que nos aparece en rojito acá Esto nos quiere decir que necesitamos implementar métodos de esta interfaz FragmentStateAdapter Entonces lo que hacemos es poner Control-I Y podemos seleccionarlos así O podemos hacer clic derecho sobre lo rojito Perdón, Alt-Enter sobre lo rojito Y nos aparece el ImplementMembers Implementamos los dos miembros que son sí o sí necesarios para esto Y acá podemos poner toda la lógica para que cada fragmento se llene distinto Y saber cuántos fragmentos vamos a tener Trajito de café Y bueno acá en el GetItemCount básicamente le decimos cuántas veces queremos hacer el swipe O cuántos fragments va a tener este swipe En este caso yo le voy a poner que tiene 3 Fíjense que yo ahí puse este igual a 3 Esto es lo mismo que decir acá Return 3 Es lo mismo Nada más que es una forma más simplificada en Kotlin De decirle un método que es lo que tiene que retornar Siendo y todo que el tipo de dato tiene que ser el mismo Al que se declara que tiene que retornar ese método En el CreateFragment está la parte más importante de todas Y es acá donde nosotros vamos a inflar los distintos fragments Si fuera necesario Porque qué pasa En este caso Cada uno de estos fragments que tengo acá Tiene el mismo dato Es decir que si yo creo 10 fragments Para mostrar lo mismo No sería del todo performante Digamos tener 10 fragments con 10 veces el mismo código duplicado Para eso los vamos a llenar dinámicamente ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un solo fragment En el que cada uno que vayamos swipeando Le vamos a pasar distinta información Siendo y todo que esa misma información digamos Es la que admite ese fragment O sea no vamos a poder pasarle ahora una imagen Al otro fragment Y hacer distintas cosas O sea Tienen que tener una consistencia cada fragmento Si no No sería lógico Tener uno solo Para irle mandando a ciertas cosas Sino que Cuando un patrón se repite Es siempre mejor Tener una sola forma de que Eso se haga Se rellene solo digamos Al tener muchísimos fragmentos digamos Al cohete Ya esto se van a dar cuenta ahora cuando lo veamos Vamos a hacer clic derecho New Vamos a fragment Y vamos a crear fragment blank Vamos a destilarlo De incluir interfaces y callbacks Porque realmente No nos hace falta que tengamos tantas cosas Lo único que necesitamos es crear el fragment Y que nos aparezca El layout Asignado a ese fragment Le vamos a poner Demo object fragment El mismo nombre que la documentación Y fíjense que esto nos crea el fragment Nos crea el método en create view Y nos enlaza ya el xml Con el fragment demo object Anteriormente de hacer el video Yo ya lo probé el código Para poder mostrarles este ejemplo Y por eso me pone fragment object 2 Pero si no a ustedes le va a poner fragment object 1 ¿Cómo? Una vez que creamos el fragment Volvemos al adaptador Y acá dentro del adaptador Tenemos que poner la lógica Para que cuando vayamos a ese fragment Lleve información Y abra ese fragment Para eso vamos a crear Ese fragment acá Demo object fragment Y fíjense que para mandar la información A un fragment Hay dos formas Una es Pasándole por constructor Al momento de la instanciación Los datos de ese fragment Que no es recomendable hacer eso Y la segunda es Usando los arguments Recuerden que en una actividad Tenemos put extras Para mandar información Mediante un intent A otra actividad Después de la otra actividad Ponemos getIntent Y hacemos el getExtras Y obtenemos los extras De esa actividad Pero en un fragment Lo que utilizamos es un argument Un setArgument Y un getArgument Entonces Vamos a setear argumentos Desde el adaptador Que vamos a querer mandarle A cada instancia De demo object fragment Con datos Que van a variar Dependiendo la posición En la que se encuentre El viewPager Entonces Fíjense que acá Lo que único que tenemos que hacer Es poner Arguments Vamos a Pasarlo A copiarlo directamente Desde la documentación Le ponemos al arguments Y le vamos a poner un valor Vamos a Bundle Alt Enter Para importarlo Y fíjense que nos pide Que lo identifiquemos Al valor que le vamos a pasar Con una key En ese caso ArgObject Va a cumplir la función Digamos De Ser la llave Que va a tener Este valor Posición Más uno Entonces vamos a crear Esa constante Y hay dos formas De crear esta constante Una la pueden crear Fuera de la clase O sea Fuera de todo Que ahora a mi no me gusta Mucho esta forma Y otra es crear Un companion object Y decir que Esta constante Está enlazada Con esta clase Una constante A nivel de clase La otra es una constante Fuera de la clase Al mismo tiempo Sigue siendo privada Si la ponemos fuera Porque es accesible Solamente Dentro de esta clase Es la misma forma Las dos formas Son correctas Y vamos a retornar Acá un fragment Porque necesitamos Retornar Digamos Donde queremos ir En este caso Vamos a ir al Demo object fragment Vamos a pasarle Un argumento En ese caso Va a ser Posición más uno Fíjense que la posición Empieza de cero Entonces el entero Que le vamos a pasar A ese fragment Va a ser uno Cero más uno Uno Después la otra vez Que hagamos el swipe Esto va a valer dos Y acá va a ser Uno más uno Dos Después esto va a valer tres Y esto va a ser Dos más uno Tres Entonces vamos a mandarle A las distintas instancias De demo object fragment Un valor distinto Al ser el mismo fragmento Recuerden que si tenemos Diez instancias De este mismo fragment Las diez instancias Son distintas Y no son iguales O sea que si yo Influo esto diez veces Esto es lo mismo Que hacer en Java New Demo object fragment Por cada instancia Distinta de Demo object fragment Es totalmente Un fragment Distinto Pero al ser uno solo No vamos a reutilizar Para mandarle Los distintos argumentos Dependiendo A la posición Donde se encuentre Esta es la única Forma La única parte Que quizás Resulte Complicado Entender Dentro Dentro de todo Esto es lo único Que tienen que saber Para inflar Distintos fragments Con un viewpager Simplemente acá le ponen La cantidad de fragment Que van a inflar Acá dicen Donde van a ir Y acá van a decir Los argumentos Que le van a pasar Si es que hay argumentos En el caso De que estos fragments Fueran distintos Y que no los tres Tuvieron el mismo La misma layout Dentro Lo que vamos a usar Acá es un when Y vamos a decir Cuando la posición Es por ejemplo Uno Lo que podemos hacer Acá es retornar Otro fragmento Por ejemplo Retornamos No sé Fragment Dos Después Si la posición es dos Retornamos Fragment Cuatro Bueno Fragment dos Fragment dos Acá y acá Fragment uno Y podemos hacer este when Entonces simplemente Cuando movemos De pantalla Si es una la posición Va acá Si es dos Va acá Entonces cada fragment Va a ser distinto Lo vamos a ver En el próximo video Seguramente No en este Cuando pongamos las tabs Una vez hecho esto Simplemente nos vamos Al main activity Y lo que tenemos que hacer Ahora es setearle El adaptador A ese viewpager Que es el que va A inflar Digamos Estos fragmentos Voy a crear Este adaptador By lazy Lo voy a inicializar ¿Por qué lo inicio By lazy? Porque lo voy a inicializar Solamente en el momento Que lo use No sé cuándo Entonces en el momento Que la primera vez Se llame adapter Ahí lo voy a inicializar Es muy buena forma Esto De prevenir Algún error de casting Por el tema De Null pointer Digamos Por olvidarme De inicializar el adapter Simplemente Doy por hecho Que lo inicializa Cuando lo necesita La primera vez Que lo llamo A la diferencia Del private Late init bar Es que nosotros Tenemos que después De hacer el late init bar Si o si Hacer acá Adapter Igual a Viewpager Adapter Y mandarle El dis Entonces Lo que vamos a hacer Simplemente acá Es llamarlo Cuando lo necesitemos Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner Viewpager Adapter Y acá le vamos a pasar El dis Que este va a ser El fragment activity Digamos que vamos a usar Una vez hecho eso Ya vamos al Viewpager En este caso Pager Como id Y le ponemos Adapter Igual a Adapter Es este adapter ¿No? O sea Acá es .setAdapter Igual a Adapter O sea lo mismo En java Es así En java es así En kotlin Simplemente De esta forma Bien Una vez se ha tirado El adaptador Ya estamos listos Ya le estamos diciendo Esta actividad Que tiene que hacer Swipe entre tres vistas Porque son tres La cantidad de ítems Y cada uno Va a tener DemoObject Fragment Entonces En DemoObject Fragment Lo único que nos queda hacer Es obtener El valor De ese entero Y ponerlo En el textview Dentro de De este fragment Entonces para eso Vamos a crear Un companion object Vamos a ponerle Vamos a hacer El mismo companion object Que el pager adapter Porque es el valor Digamos De como vamos a obtener Ese argumento Y en el onView Created Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Ponerle un textview El valor de la posición Uno, dos o tres Vamos a ir al fragment DemoObject En la clase Esta es la xml Y vamos a Cambiar esto Por un constraint Layout Al mismo tiempo Acá abajo Lo vamos a cambiar Constraint Bueno Bueno Vamos a ver si Ahí está Constraint Y acá vamos a poner Este mismo textview Vamos a ponerle Voy a poner el text acá Le vamos a usar con tools Recuerden que esto es mejor Porque no estamos usando La opción de text Directamente sobre Laytext Sino que estamos usando Un Un helper Digamos Que nos ayuda A poner texto En el textview Sin realmente ponerlo O sea Simplemente como un Un preview Que tiene Entonces Vamos a poner un size De unos 25 sp Vamos a poner un style De bold Y vamos a hacer El constraint de esto Fíjense De la forma Que lo vamos a hacer Vamos a hacer el constraint Seleccionamos el textview Y ponemos la varita Mágica acá arriba Y esa varita Lo que va a hacer Simplemente es hacer El constraint De este textview En todo El parent Pero Ya que es un constraint Vamos a hacer Textview Grab content Grab content Perdón Vamos a ponerle Grab content A este textview Grab content Y grab content Eso es para que Los constraints Que están a los costados Y arriba Me centren directamente En el parent Este demotext Y le vamos a poner un id Bueno ya está puesto Que es textview Entonces Vamos al fragment Y lo único que vamos a hacer acá Va a ser De obtener primero El argumento Que estamos mandando Por el adaptador Y si lo vamos a setear A Ese textview Entonces para eso Copiamos el código De la documentación Sacamos esto Que no nos hace falta Porque lo hacemos Mediante synthetics Al import De este textview Antes de esto Es como butter knife Ya no hace falta Hacer el frameview id Sino que lo va Y lo busca solo En el layout Le pasa Arch object Que es el key Del elemento posición Que va a ser Uno, dos o tres Acá le voy a agregar Yo por ejemplo Fragmento Para diferenciarlo De fragment Acá Y le voy a poner Un espacio Y simplemente Esto Arguments Es getArguments Fíjense GetArguments Toma Si Contiene La llave ArchObject Y aplica Sobre el textview El contenido Que tenga ArchObject Que es de tipo entero Ese contenido Es el que estamos Pasando acá Como putint ¿No? Perfecto Ya con eso Tenemos para probar Nuestra aplicación Y fíjense Que Cuando la corramos Al decirle El view pager Que tiene Tres elementos Con el getItemCount Vas a ver Que tienen que hacer El swipe tres veces Fíjense Fragmento uno Fragmento dos Y fragmento tres Fíjense Lo podemos Tranquilmente pasar Y ya con eso Terminaríamos Digamos El view pager O sea El que va a mover Los elementos De lugar En nuestra actividad En el video siguiente Lo que vamos a hacer Es agarrar Y crear un tab Layout Se llama acá arriba Con tabs Para que Justamente Junto al tab También yo pueda Moverme Entre las distintas Pestañas Entonces Esta forma De implementar View pager Tiene dos componentes Uno el view pager En sí Que tiene Los distintos fragmentos Que va a ir inflando Mediante Vamos haciendo el swipe Y otro Es El tab Que va a agarrar Y va a decir Que Si yo aprieto El tab 2 Va a ir Al Elemento Del view pager 2 Si aprieto El tab 3 Va a ir al elemento Del pager 3 Antes en el view pager 1 Nosotros necesitamos Crear el tab layout Y Hacerle el set current item Digamos A cada elemento Del tab layout Con el elemento Que correspondía A ese Tab layout O sea ese view pager Debía corresponder Al elemento 2 Con el Click 2 Del tab layout Ahora gracias Al tab layout Mediator Que han creado Se puede simplemente Atacharlo de esta forma Nomás Con el view pager Y directamente Ya no tenemos que Estar haciendo más nada Y ya nos da Directamente la posición En la que clicamos Y Eso es todo Digamos No necesitamos más nada En el próximo video Vamos a ver eso Y vamos a ver Cómo Crear distintos Fragments Que sean distintos Para ir haciendo el swipe Y que no sean Todos iguales Para cubrir Todos los casos De uso Digamos Con eso Creo que estamos listos Con view pager Y está muy bueno Que lo tengan En su Su Mochila de herramientas Para trabajar En cualquier aplicación Espero que les haya servido Suscríbanse Hago videos actualizados De Android Y trato de llevar Todo al día Comentenme Algunos de sugerencias Y denle like Si les sirvió el video Hasta luego